Colombia volvió a prácticas pensando en Brasil, juego que define el primer lugar del grupo B. Cristian Palomeque y Fabián Cuero realizaron un trabajo de recuperación bajo las órdenes del médico Miguel Niño. El diagnóstico de Cristian Palomeque es un esguince de tobillo grado 1. El diagnóstico de Fabián Cuero es una distensión muscular de los isquiotibiales en su muslo derecho. ¿No representa ningún problema para el final? No, confío en que en unos 4 o 5 días estén aptos para unirse al grupo. Tiene que ir a ras de piso, cruzar. El resto del plantel tuvo contacto con el balón. El técnico Ramiro Viapara sincronizó algunos movimientos con el equipo que enfrentará al actual campeón suramericano. Uno de los que tendrá la oportunidad de debutar es Yuldor Villadiego, el más joven del grupo con 16 años. Pues la misión que tengo es marcar el gol y hacer la diferencia en el campo, hacer el mejor, pues ganarme la titular. El volante Cristian Higuita, quien ya pagó fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y que estaba en los planes del técnico Ramiro Viapara para enfrentar mañana a Brasil a partir de las 9 y 10 de la noche, presenta una molestia muscular y lo más probable es que no sea inicialista. Desde Ibarra, en Ecuador, Juan Pablo Hernández, Noticias Caracol.